...tienen que generalizar, y si hay algo que tengas que decirle, Salata, a alguien en particular... No, a mí me gustaría que ustedes digan quiénes son los que dijeron que cagaron a la trompada, porque a mí me parece que como nosotros, yo te digo... Yo no te estoy diciendo fuiste vos el que dijiste, ni nadie, estoy diciendo simplemente que ustedes tienen el poder de tener la comunicación y todo y que... Pero si no es justo, no es justo que digan que generalicen... Hay algo que tenemos que hacer, tranquilo, algo que tenemos que hacer y es dejar de pelearnos acá, o sea... Pero Luli, yo te digo, vos te prestaste gentilmente, Chucho también... Terminemos, perdimos, es una lástima, estamos todos tristes, ustedes también, porque seguramente están tristes, y bueno... Nosotros vendemos victorias... O sea, no peleemos más... Nosotros vendemos victorias, queremos que ganen, a mí se me cayeron las lágrimas, mientras relataba Chucho Casullo... A todos... Pues yo quería que ganara, hice todo lo posible y por Nalbandián también, aun cuando conmigo ha sido muy mal educado, hace dos años... Y Nalbandián nunca está disponible solamente para conferencias de prensa, pero en Zagreb, en Eslovaquia... Nosotros no trabajamos para nosotros, trabajamos para que la gente sepa... Y para que no se digan cosas que no son verdades, ustedes no tienen que contar la fuente, sino nosotros tenemos que imaginarla. No, es que no sabemos quién es la fuente que sale y dice eso... ¿Cómo vamos a saber nosotros quién es la fuente que dice que el equipo se mató? No, pero vos decís que un periodista con prestigio, ¿quién es? A mí me gustaría... Muchos, muchos. Yo te estoy diciendo, Nalbandián nunca está disponible. Perfecto. No te doy un nombre, a mí me gustaría saber, porque acá somos dos o tres los periodistas con prestigio. No importa, dejémonos de pelear, Salata, quiero decirme de pelear. Entonces, ¿ven cómo es? ¿Ven cómo es Argentina? Dejemos, dejemos, cortemos temas acá, please. Chau.